Estamos de regreso, les contábamos que vamos a mantener una videoconferencia, en este caso con el economista periodista Alfredo Zayat. ¿Cómo estás Alfredo? Un gusto saludarte. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, tenía agendado el tema negociación de la deuda, pero no puedo no preguntarte por esto sobre lo que escribiste hoy en Página 12 y que vimos ayer en la tele, la verdad, bastante azorados, ¿no? Esta suerte de militancia anti-cuarentena en los grandes medios de comunicación y que lamentablemente prende, ¿no? Tanto como para que la gente salga a manifestarse. Sí, y se ve fundamentalmente en la zona del AMBA. Vamos a precisarlo vinculado donde está el foco de los contagios, de las muertes, la situación más crítica es el AMBA. Dentro de, en esa zona, yo creo que los sectores más conservadores, reaccionarios, incluso de derecha, de ultraderecha, están fogoneados por, la verdad, por un inmenso dispositivo mediático que lo lidera el Grupo Clarín con sus diarios, radios y televisión, lo sigue La Nación, el Grupo América, que la verdad que, más allá de diferencias ideológicas, para mí es muy, muy irresponsable en términos sociales y sanitarios. Uno puede tener diferencias políticas, religiosas, de diferentes, de diferentes facetas. La verdad que cuando está en riesgo la vida, me parece que hay que dejarlas de lado. Claro. Bueno, hay un sector de la oposición también que está siendo muy irresponsable, ¿no? Patricia Bullrich diciendo que casi es terrorista decirle a la gente que si sale, sale a buscar el virus y demás. Digamos, hay así como un sector que está teniendo ese discurso irresponsable. Y hacen hincapié en la cuestión económica, Alfredo, esto me parece interesante consultarte. Hay una realidad. A todos nos afecta el tema de la cuarentena, ¿no? A todos. Digo, clase media, al changarín, a todos nos afecta. Pero plantean como una suerte de dicotomía de que si hay cuarentena, impacta en la economía. ¿Pero qué ha pasado en aquellos países en los que no ha habido cuarentena? También se ha derrubado la economía. Esa es una cuestión, digamos, primero hay, con Milano, estoy diciendo, la verdad que hay que leer fuera de algunos aspectos que se da en Argentina. Hay que ver qué es lo que se está escribiendo en el mundo, qué es lo que se debate en el mundo. Y entonces, ¿por qué se diseminó tan rápido este virus? Uno ve la historia de otras pandemias y no es que en tres meses agarró un virus como fue lo de la gripe española u otra pandemia a lo largo de la historia de la humanidad. Esto en dos, tres meses estuvo en todo el mundo. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Entonces, yo no te estoy hablando del tema sanitario, te voy a decir el tema económico. Porque la forma de la organización económica mundial dominada por esta globalización neoliberal hace que se disemine muchísimo más rápido este virus. ¿Pero por qué? Porque desde hace por lo menos dos décadas, la forma de organización de las grandes multinacionales fue la deslocalización de la producción. ¿Qué significa eso? Para hacerlo de una forma muy sencilla. Antes, por ejemplo, un auto se fabricaba casi todo en la planta de Detroit en Estados Unidos. Pongo esa planta para que quede que es representativa de la industria automotriz. A lo largo de las últimas dos décadas, las empresas empezaron a separar la producción de cada una de las partes en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Porque les convenía por cuestión de escala, por cuestión de costos, fundamentalmente, y costos laborales. ¿Esto qué significa? Que si hay crisis en un país, como empezó siendo en China, que es gran proveedor de partes y de productos finales, bueno, toda la economía se derrumba. Porque si te faltan partes de algún país que está en crisis, el otro país también está en crisis, porque no puede terminar la producción. Bueno, junto que se diseminó muy rápido el virus, por ejemplo, también en las últimas dos décadas, el avance y la expansión del turismo, hizo que la crisis económica, y ya no te estoy hablando sanitaria, sino la crisis económica provocada por la industria, sea global. Entonces, el colapso económico es general. No es que si un país abre la economía, bueno, va a estar feliz y va a volver a la anterior normalidad. Los países, incluyendo la Argentina, están buscando una nueva normalidad en el funcionamiento de la economía. ¿Cómo hacer para que la economía vuelva a funcionar? De otra forma. Pero en eso estamos. ¿Te parece que puede fortalecer un poco lo que es el mercado regional? Hablábamos el otro día con Pepe Mujica, él decía, no solo el mercado, todo tenemos que fortalecer en cuanto a la región. La ciencia, las universidades, tienen que empezar a compartir el trabajo que van haciendo en toda Latinoamérica. ¿Te parece que podemos ir hacia allí o es ser demasiado optimista? No, no, no. Hay que ser optimista, porque yo creo que es uno de los caminos, como bien mencionabas vos. Hay una restricción hoy política, que lamentablemente tenés al país que es potencia regional, liderazgo continental, que es Brasil, que está en un desastre generalizado. Sanitario, político, económico. Entonces me parece que esa es una debilidad hoy de la región para tratar de enfrentar esta situación. Pero claramente uno de los senderos para la salida económica no es individual, sino que es colectiva a nivel regional. Ajá, bien. Te llevo por el lado de la deuda. Está encaminada la negociación de la deuda con los acreedores, pero todavía se está negociando. Lo volvió a decir anoche el presidente Alberto Fernández. ¿Qué es lo que se negocia? ¿Cuáles son los aspectos que por ahí más se discuten? ¿Son los intereses? ¿Es el capital? ¿Son los plazos? ¿Qué están discutiendo? Muchos millones de dólares. Muchos millones, sobre todo. Sí, se está discutiendo el nivel de la tasa de interés, lo que vos mencionaste. Los plazos. Me parece que ahí hay un punto importante para definir a nivel conceptual. La Argentina planteó que la deuda tal como fue recibida del gobierno de Macri es impagable. Por consiguiente, hay que establecer un horizonte de sustentabilidad que pueda ser pagable a los acreedores. Esto en función de la irresponsabilidad del endeudamiento macrista. Inicialmente esto fue rechazado, fue resistido por los acreedores. Hoy ya estamos en otra instancia, y esto es importante destacar. Los acreedores ya están discutiendo al interior conceptual de la Argentina, de lo que planteó el gobierno de Alberto Fernández. Como mencionabas vos, los plazos, las tasas de interés, el monto del capital. Bien. No, digo que esa deuda, me parece, para mi gusto, es una opinión personal, se habla bastante poco de lo que recibimos, ¿no? Cuando hablamos de esta crisis económica, obviamente cuando los medios hegemónicos hablan de la actual crisis económica, no miran para atrás tampoco. Pero, ¿en cuánto nos condiciona en esta situación de pandemia tener semejante deuda? Y te pone un problema más. La verdad que sí, te pone un problema más. Además te hace más difícil el financiamiento de la salida de la crisis. Porque hace que otros países por ahí pueden tener, con dificultad, pero cierto acceso a financiamiento externo e interno. Y la Argentina, debido a la experiencia macrista, hace que ese canal de financiamiento argentino lo tenga. En cambio sí, bueno, el de la emisión, el de la emisión monetaria. Que tiene que avanzar, tiene que seguir, pero que como todo, también tiene sus límites. Y bueno, ese es el gran limitante. Digamos, la economía macrista dejó pesadísima herencia para la social argentina, ya no para el gobierno de Alberto Fernández, sino dejó una economía en recesión, un endeudamiento impagable, y áreas claves del Estado totalmente desarticulado y debilitado. Por ejemplo, el sistema de salud. Entonces, esas son funciones básicas. Entonces, si vos tenés funciones básicas del Estado que estaban débiles, bueno, hace mucho más complejo también, por ejemplo, el enfrentamiento a la pandemia. Por eso la necesidad de este periodo. Y yo creo que aún continúa, el gobierno lo está mencionando, pero el tema de la recuperación del sistema de salud, para estar preparados para el pico, todavía falta un poquito. Era vos, claro, claro. ¿Tenía Argentina la posibilidad de no pagar la deuda, Alfredo, de decir, bueno, esta circunstancia que es mundial, atípica, me impide discutir ahora una deuda, fijar condiciones, o tenía que sí o sí negociar ahora? No, no, yo creo que podía decirlo. Por eso yo creo que hay una política muy buena fe del gobierno de Alberto Fernández de presentar una oferta a los acreedores para ordenar el desquicio financiero que dejó el matrismo. Por eso, en una forma, si querés, un poco provocadora, o hasta irónica, yo digo que los acreedores tienen que estar agradecidos al gobierno de Alberto Fernández que les presentó una oferta. Porque la verdad, apenas asumió, tranquilamente hubiese podido, y con justificación, decir, bueno, la verdad que la Argentina no puede pagar esto. Lo que dejó el matrismo es impagable. Y por el contrario, destinó 4.571 millones de dólares para pagar desde diciembre hasta fines de marzo intereses y capital de la deuda en dólares para en ese periodo, en ese periodo, preparar la oferta que le hizo a los acreedores. Y además, la verdad que los acreedores, después de esta crisis, o con esta crisis, mejor dicho, global, hay una lista de países de problemas financieros, que están cerca del default. Y digo países que son en África, en Asia, en América Latina. Entonces, la Argentina quedó primera por el desastre macrista. Pero los otros se sumaron a esa lista por el coronavirus. Y vos marcás que la negociación argentina va a ser una referencia para el resto de las negociaciones que se van a ir dando. Exactamente. Por eso también es más dura, pero también a la vez, los acreedores saben que si Argentina entra en default y no paga, bueno, nosotros también van a decir, y bueno, entramos también en default. Si Argentina arregla algún esquema, bueno, entonces dice, ven, Argentina también arregló, estaba peor que ustedes, fíjense que se puede arreglar. Bien. Bueno, funciona como ejemplificadora, digamos, la negociación argentina. Alfredo, una última. Hablábamos recién de, bueno, hacia dónde saldrá, ¿no? Hay muchas teorías y especulaciones sobre qué iba a pasar después de esta pandemia, hablábamos de la región. Y a nivel país, el rol del Estado, Alberto Fernández hablaba anoche de salir de este capitalismo financiero que ocasionó tanta desigualdad y apuntar a otro tipo de capitalismo. Pero sobre todo lo que se está discutiendo es el rol del Estado. ¿Te parece que habrá margen para, por ejemplo, discutir estatización de servicios, el servicio, por ejemplo, de energía eléctrica, de la que no hemos hablado tanto en estas últimas semanas, por todo lo que ha venido aconteciendo? Creo que verdaderamente merece un estudio, ¿no? Después de lo que pasó durante el macrismo, el transporte también de la energía, por poner un ejemplo. Digo, habrá que rediscutir el tema de la estatización de algunas áreas. Debería discutirse, debería, o en todo caso, establecerse norma de mayor regulación. Pero lo que sí está claro es que el Estado va a pasar a ocupar un lugar central y debe ocupar un lugar central en función del bienestar general. Esto es un punto central. Porque el Estado siempre está, esto también es un punto esencial. El tema es para a dónde está orientado. Yo creo que tiene que estar orientado a nivel central, en un lugar central, orientado para el bienestar general. Y una de las medidas puede ser frente a empresas de servicio público esenciales, esenciales, que no cumplan con el bienestar general, con la cobertura, bueno, ahí el Estado tiene que intervenir, claramente. Cuando haya empresas privadas que cumplan, bueno, ahí no hay que intervenir. Entonces me parece que ese es un punto central para los tiempos que vienen. Bueno, interesante. Alfredo, te agradezco muchísimo tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Te mandamos un saludo desde el canal cooperativo de Santa Rosa. Nosotros hacemos una pequeña pausa, vamos a hablar de la energía eléctrica en el próximo bloque y lo vamos a hacer con Luis Zucero porque nos va a hablar justamente de la caída que hubo durante el mes de abril en el consumo de esta energía. Ya volvemos.